Yo estaba sola, vivía muy triste Yo estaba sola, creía que nunca iba a encontrar un amor Yo estaba sola, hasta que llegaste Se fueron mis penas, y con tu cariño empecé a olvidar el dolor Yo estaba sola, solo soñaba Yo estaba sola, creía que todos mis sueños estaban tan lejos de ti Hasta que llegaste, hasta que llegaste Se fueron mis penas, y con tu cariño empecé a olvidar el dolor Tu amor, tu amor, se fueron mis penas, y con tu cariño empecé a olvidar el dolor Y con tu cariño empecé a olvidar el dolor Yo estaba sola, solo soñaba Yo estaba sola, creía que todos mis sueños estaban tan lejos de ti Yo estaba sola, hasta que llegaste Se fueron mis penas, y con tu cariño empecé a olvidar el dolor Cuento amor Cuento amor Cuento amor Se fueron mis penas, se fueron mis penas Y llegó, y escucho La felicidad, gracias a ti, yo siento tristeza Y con tu cariño me hace olvidar el dolor Pero con tu amor, con tu amor, se fue una espera, se fue una espera Y llegó, y gritó, la felicidad, la felicidad Gracias a ti, gracias a ti, yo siento tristeza Solo me feliz Solo me feliz Solo me feliz ¡Suscríbete al canal!